Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Gloria sea el nombre de Jesús Alabado sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendecimos a todos los amables televidentes, a Minerva, ¿verdad? Sí, a todos Todas las espositas ahí Los hermanos aquí en el canal, también todos los que están trabajando Es una bendición llegar a ustedes, hermanos, aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos, ¿verdad? Hoy tenemos el tema, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús El homosexual nace o se hace Porque hay una ignorancia en la población Más mejor dicho, en la población que tiene pocos recursos para ir a una universidad Para ir a una escuela secundaria o para poder documentarse bien Porque hay personas que tienen, hay familias que tienen hijos homosexuales y hijas lesbianas Y ellos no saben cómo tratar con ellos Unos los echan a la calle, otros y de alguna manera Pues yo tengo invitado también al Espíritu Santo Y también a mi hermano Alberto, ¿verdad? Pastor de jóvenes Conferencista, ¿verdad? Y a nivel pues internacional, mi hermano, ¿verdad? También ahí está, ¿verdad? No, es que lo que nosotros presentamos, ¿verdad? Recordando que la próxima semana estoy de este sábado al otro hablando En una iglesia en Carolina del Norte Y eso es interesante Eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar a los hermanos ¿Verdad? Que nos puedan apoyar en estos temas En estos temas que son de mucha Digamos, hermano Alberto Son de mucha controversia ¿Verdad? Porque la gente tiene ignorancia No, ahí dicen esto es así ¿Verdad? Y más la gente pobre La gente que tiene poca Digamos Poca instrucción Y a los que tienen más instrucción también Tienen un desconocimiento total De estas cosas Pero a la luz de la Biblia Hablamos de otras cosas, hermano Alberto Hablamos de esto Y así es, Gustavo Ese es uno de los puntos Como vos decís Hay muchas controversias Diferentes ángulos Que nosotros empezamos a pensar Cómo miramos esto Y yo creo que Aunque el tiempo va a ser corto hoy Pues tal vez Le damos una Aunque sea alguna Bases principales Para entender nosotros Este tema tan delicado ¿Verdad? Sí, es delicado Porque En el caso de la homosexualidad Delicado en el sentido ¿Verdad? Porque a nosotros los cristianos Estoy hablando de la comunidad Sí, claro Como que no los queremos Como que los rechazamos Como que no amamos a los homosexuales Pero no es la razón Y el punto es que tal vez En esta tarde vamos a aprender a diferenciar El ser del hacer Porque cuando vos decidiste ¿Verdad? Me consolaste Eso, eso está Muy bonito eso Hablar este tema Y el hacer Y el hacer Porque ahí hay una diferencia Y vamos a ver Es como la visión Y la misión Son dos cosas diferentes Y el ser Y el hacer Tiene que ser algo Que tiene que ser diferente Pero que tiene que ver Una con la otra Y eso es lo que nosotros Vamos a tratar ¿Verdad? En esta tarde Ya entrando la noche De poder aclarar Un poquito ¿Verdad? A ver si El hacer ¿Verdad? Sí ¿Qué es lo que en realidad Vos y yo Estamos a la luz de la palabra De verdad condenando ¿El ser o el hacer? Y esa es la parte Que nosotros tenemos que entender Y hay que verlo Desde perspectiva ¿Verdad? Creo que Desde un balance Incluso hermano Alberto Usted mira que En cada familia Hay una lesbiana Aunque no están Explícitamente Descubiertas Pues digamos Ante la sociedad Pero ellos La practican Esas cosas Y yo lo he visto ¿Verdad? Yo no voy a decir Fulano Pero lo he visto En la sociedad Y digamos Personas ¿Verdad? También homosexuales Que ellos no Públicamente No se Identifican Pero de alguna manera Es bastante La cantidad Y vemos Que es una cosa Que va En aumento Porque dice también Que en Apocalipsis Dice que El que va El anticristo No le van a gustar Las mujeres No le van a gustar Entonces Está tratando De un hombre Que va a mandar Y que va a terrorizar La tierra Y la humanidad Como un homosexual Que va a gobernar Sobre las naciones Pero eso Es otro tema Pero vamos a ver Le doy la palabra Bueno Gustavo Una de las cosas Que nosotros Tenemos que Empezar a ver Y déjame ver Un poquito Porque como te decía El tema Es bastante Dedicado Y yo me hice Una pregunta ¿Cómo quiero tratar El problema De la homosexualidad Hoy en día? Desde una perspectiva Teológica Intelectual O desde el punto De la fe La esperanza Y el amor Porque vuelvo a decir Hay dos aspectos Muy importantes Cuando nos inclinamos A uno Y desde la perspectiva Teológica Nada más O sea Viendo lo que está ahí Entonces nos volvemos Unas personas extremistas Con respecto a Robótica Y rechazar a la persona Pensar en ese aspecto Que empezamos a ver En sí ¿Verdad? El aspecto La profundidad Desde una perspectiva ¿Cómo puedo decir? ¿Por qué no decirlo así? Y es lo que la comunidad gay Nos acusa Nosotros los cristianos Y es Desde una perspectiva Porque no se está obedeciendo El mandato de Dios Entonces Porque entendemos El plan original Yo sé que en el plan Original de Dios Algo que aunque Las escrituras Que son pocas Que aparece ¿Verdad? Que lo podemos ver En Levítico Lo podemos ver En el caso de Sodoma Y Gomorra Lo podemos ver Hay una gran cantidad Entonces Pero el tema El tema en sí mismo Si vos te fijas Gustavo No le ha dado O sea ¿Cómo te puedo decir? En el sentido bíblico No le ha dado Aquel gran auge Incluso Pablo Que escribió Todas las cartas ¿Verdad? La carta Y todo eso Y la parte De todo el Nuevo Testamento Y todo eso ¿Verdad? Te das cuenta Que son pocas Las escrituras Donde él menciona El aspecto Del homosexualismo A como nosotros Lo conocemos Y yo creo Que algo muy importante Gustavo Es que nosotros Empecemos a entender Que yo estoy de acuerdo De la homosexualidad ¿Verdad de gay Están pasando simplemente De génesis? De génesis De génesis De génesis Por eso hoy en día Al hablar Esta pregunta De si el homosexual Nace o se hace En la Biblia Vamos a encontrar Dos formas Que está hablando Acerca de las relaciones Entre personas Al mismo sexo Hay dos palabras Y por eso Claro Cuando la comunidad De gay Empieza a debatir Con nosotros Los cristianos Ellos lo han hecho En base también Que han estudiado Todo esto Y empiezan Y empiezan A decir Que sí Que las escrituras Respaldan ¿Verdad? Y que muchos De estos aspectos Por ejemplo Lo que pasó En Sodoma Gomorra Ellos te lo pueden Justificar de una manera Que lo que se condenó Ahí Era que una banda De hombres Estaba tratando De O sea La violación De violar Entonces Lo que condenó Dios Fue el caso De la violación Cuando nos vamos A Levítico Y dice Que es la base Principal Que nosotros Utilizamos Como cristianos Levítico Recordemos Que es el capítulo 18 Está hablando De la santidad Está hablando De lo importante Que es De la pureza La pureza Y todo eso Y eso incluye La pureza sexual Pero mire Algo muy importante Cuando alguien Viene Lo estudia Así fríamente Se da cuenta Y dice Bueno Si analiza Usted bien El capítulo Lo empieza Empieza a darse cuenta Que ese tipo De leyes Estaban Asociadas Con algún culto Religioso Porque el señor Dijo Que no hará esto Y no O sea Lo que es Levítico 18 al 20 Prácticamente Era el señor Diciéndole Advirtiéndole Que iban A dejar Las costumbres Que habían Aprendido En Egipto Y que No iban A adquirir Las costumbres Que se iban A dar En Canadá Aún creo Que un versículo De Deuteronomio Habla Acerca de La prostitución Prohíbe De la prohibición De la prostitución Tanto de hombres Como de mujeres De animales En el culto En el culto Entonces Que es lo que viene A decir Entonces En ese momento La comunidad Gaita Lo va a empezar A enfatizar Y decir Que cosa Ah bueno Entonces Lo que el señor Está culpando Ahí Es el sentido De la idolatría El sentido Del culto Entonces Miremos el primer caso Un caso Dice El señor Condena de la violación Luego La idolatría Pero luego En romano Miramos otro caso Muy interesante Pablo En el capítulo 1 Empieza a hablar Y decir Que cosa Que nosotros Conociendo la verdad Hablando del tiempo De los grecos romanos Y todo eso Y todo lo que sucedía En los libertinaes Él dice Que Sabiendo la verdad Conociendo 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 los fundamentos De nuestra creación Dice Que preferimos Dice Cambiar al creador Por las cosas Y meternos Dentro de nuestro propio Sentido De lo que nosotros Creemos que es la verdad Entonces Que es lo que pasa En ese contexto Ahí si Pablo Diferencia Empieza a diferenciar Porque después Lo hacen corintios También Hablando de los corintios Empieza a diferenciar Los dos tipos de personas Que tienen que ver Con lo que es La relación Sexual Con gente del mismo Como te puedo decir Del mismo género O sea Masculino Masculino Femenino Femenino No la diferencia Porque el plan de Dios Está diferente La vez pasada Cuando me invitaste Te acordabas Creo que mencionamos Un poco En el caso de Génesis Decíamos que Génesis 2 28 decía Que cosa Que el Señor Planteó una situación Y dijo Que cosa No es bueno Que el hombre Este solo El primer problema Había surgido El primero Pero Dios Y dio Una solución Vamos a irlo planteando A ver si lo ponemos ahí Porque Si yo me voy a la escritura Gustavo Si yo me voy a solamente A la escritura Y estarla debatiendo Como lo debaten Incluso Hay grandes escritores Te lo digo Y religiosos En la comunidad gay Que wow Si no sabes leer Te enreda Y te juega Hasta convencer Y te lo digo De esta manera Pero La debilidad Que yo he encontrado En sus escritos Esto Por que no me discuten Génesis El tema original Por que no me discuten Eso Con la entrada Del pecado Empezó Lo que dice Pablo Entonces Yo asocio El capítulo 1 De Romano Lo puedo asociar Con la originalidad Porque Pablo Está defendiendo La originalidad De Dios Y quien lo embrujó Dice Pablo Conociendo la verdad Hemos decidido Que cosa Hacer nuestra propia forma Y en Gálatas 5 Si Que empezaste Por el espíritu Y ahora regresas De nuevo A los rudimentos De la carne Entonces Si sabemos Y conocemos De esta manera Y hay algo Dentro de esto Y hay casos Hermano Hablando de esto Verdad Porque Yo hablé Ya la vez pasada De esto Pero no pude Propondizar Por lo mismo Porque El espacio Es corto Y este tema Como le digo Hay que tratarlo Con mucha prudencia Para que el público La ciudad de Estelín No nos tenga A nosotros Como que nosotros No queremos A estos varones No queremos A estas mujeres Entonces Vemos pues De que De que Dios En su gran poder Y misericordia Ha establecido Pues El matrimonio Y entonces Hay una lucha Entre el sistema Del mundo Contra el sistema De Dios Verdad En el aspecto Del matrimonio En sí El homosexual No está de acuerdo En el matrimonio Entre pareja Hombre y mujer Entonces Al haber Un matrimonio Entre hombre Y hombre Imagínate La sociedad Como sería Un pueblo entero Onde Onde irían A comprar niños O a secuestrarlos Para que hubiera Ese pueblo Pueda tener Más ciudadanos Entonces Se estancaría La ciudad Bueno Hay que ver Otros aspectos Que yo quisiera Tal vez Como decía Por el corto tiempo Vamos a tocar Algunas bases Cuando ya mirás Yo veo aquí Mi reloj a las 5 Y cierta De que rápido Ahí va avanzando Y vuelvo Vuelvo a decirte Algo muy importante Yo quiero que Empecemos a ver esto Gustavo Porque estamos representando Creo A la comunidad cristiana En este tema Ahorita Vos y yo Tal vez el resto De los cristianos Que nos estén viendo Es bueno que hablemos En la práctica Que es lo que está pasando Y como de verdad Nosotros pensamos Podemos ayudar A estos hermanos Y ese Y ese es el punto De esto Pero Como ayudarles Si nosotros De veras No conocemos Como te puedo decir Pero la primera pregunta Hermano Alberto Se nace O se hace En su plan original No nace Pero ahora el problema Con la entrada del pecado Yo te puedo atrever a decir Que hay un Que ya viene Con un nacimiento Cada uno Por eso Esa es la parte Que voy a comentar con vos Uno dice Lo hace Por eso es que hay Hay de los dos Hay de los dos Por eso Pablo En primera de Corintio Habla Y recuerda Que te acuerdas De esa escritura Que Pablo dice Menciona uno Afeminado Dice afeminado Y luego En la misma Dice En esa misma escritura Dice Y los que se echan Con varones ¿Por qué usa Él esa diferencia? Porque está hablando De dos Dos Está hablando de dos En el primer caso Está hablando De De el Que ya Se siente de verdad De ya se siente Dice como alguien Que yo estoy en el cuerpo De una mujer Exacto Ese es el primero Pero en el segundo caso Está hablando De aquel El ser activo O sea El que hace el rol Del macho Increíblemente Pablo En esa escritura Verdad Que en primera de Corintio Se dice Que cosa también Pero esto Incluyendo Otra serie de pecados No solamente No es malinterprete Solo está por ganar tiempo Y no buscar ahorita En ese momento Esa escritura Es que estamos hablando De esta manera Pero No solamente Menciona Esos dos Esos dos tipos De personas Menciona A los idólatras A los ladrones A los mentiros A muchas cosas menciona Y casi todos Los que menciona Son personas Activas Excepto la palabra Ábaro Y dice que Los ábaros Pero son personas Todas son acciones Las que están mencionando Acciones Pero un ábaro No va a nacer ábaro No Lo que estamos hablando Es como Por nuestra naturaleza Un ladrón No va a nacer ladrón Un ladrón No va a nacer ladrón El punto es este Eso es lo que Yo quiero que miremos Gustavo Este aspecto Mira Cuando nosotros En la comunidad cristiana Este es uno de los errores Que nosotros tenemos Cuando hablamos de lo homosexual Pareciera que estuviéramos hablando De otra especie Sí Y es lo que Desde la perspectiva cristiana Hoy en día La palabra Abominación ¿Sabes con qué Lo hemos asociado a nosotros? Con la palabra Rechazo Asco Sí Pero no es eso La palabra Abominación Es el sinónimo De la palabra Infamia O sea Estás cometiendo Un grave delito ¿Contra quién? Sí ¿Contra quién? Y entonces En ese momento Y en el caso De las mujeres Hablabas de una sociedad Sí Hablabas de una sociedad Que está estipulada Para reproducirse Está estipulada por Dios ¿Verdad? Fue Dios el que nos creó a nosotros Si partimos de eso Y estamos utilizando Como una verdad La Biblia Y que es la palabra De Dios Entonces nos vamos a dar cuenta Que Él fue el que nos creó Si nos regresamos nuevamente Al principio Se dio cuenta Que mi necesidad Como hombre Esa soledad Que Dios podía experimentar ¿Verdad? Que Él fue el de su boca Que Dios Que no es bueno Que esté solo Él vino y trajo una solución Y la solución ¿Qué fue? La mujer La mujer De la mujer Él dijo Multiplíquense Cuando estaba el hombre Dice Multiplíquense Y hagan de la tierra Su júzguela Y todo eso Ok Ya estamos entendiendo Que La pregunta que nos estamos haciendo Con este tema Muy importante es La homosexualidad De verdad Una opción Dentro del gremio cristiano O sea Dentro del punto Lo digo dentro del gremio cristiano Incluso ¿Sabes por qué? Porque en países Que no va a tardar En Latinoamérica Esto lo está afectando Sí Ya todo lo está afectando Hoy en día ¿Por qué le decimos algo Que es común Cuando hay mucha gente Participando Las estadísticas demuestran Que Vamos hablando Acerca de la población En el hombre mundial Dice que al menos El 37% Y habemos Cientos de millones de hombres Al menos el 37% Dice Ha tenido Algún ¿Cómo te puedo decir? Experiencia Experiencia En la homosexualidad El 37% Lo increíble Es que hace apenas 30 años O sea Ya por el No, perdón Hablando por los años 70 Y todo eso Si 30, 35 años No llegaba ni al 4% Imagínese ¿Cómo? Pero ahí En 30 años Incrementó Al 37% La estadística ¿Qué te dice eso? Se está cumpliendo Lo que sucedió En la sociedad Greco-Romana Cuando Pablo dijo Que conociendo nosotros La verdad Decidimos ¿Qué cosa? Tomar nuestras propias Formas de verdad ¿Y qué pasó Cuando lo empezamos a hacer? Mire, lo que le pasó A esa generación Hace 2000 años Nos está pasando a nosotros Dice que empezaron Dejaron Dejaron El uso natural El uso natural Lo dejaron ¿Para qué cosa? Para hombre con hombre Hombre con mujer Y hay dos aspectos Que está tocando ahí Pablo Por eso digo Hay gente que es Vamos a hablar De la femenina Y es ahí Donde hablamos del ser Pero hay gente Que se acuesta Con las personas De su mismo sexo Y es ahí Donde hablamos del ser ¿Cómo harían ustedes Para hablarle A los jóvenes Por lo menos Se reúnen con un grupo En la escuela O en determinado Pues en momento Que tiene Un ¿Cómo explicaría Usted a esos jóvenes Digamos que unos 50 jóvenes Que tenga usted Ahí en un aula ¿Y cómo desarrollaría Si le hacen preguntas Más o menos ¿Qué les podría decir En una solución O de una manera Puede que poderle llegar Digamos que hay algunos Que son homosexuales En ese lugar Mira en 1967 Te voy a decir algo Muy importante Que gracias por preguntar eso Pero yo se lo he dicho A los jóvenes En 1967 Para los que desconocen esto Y que fue lo que dio La apertura a la comunidad gay Y fue el Reino Unido Fue el primero Que aprobó la ley Donde dice Que la relación Hasta 1967 La homosexualidad Era un delito Era delito Mira que interesante Pero en 1967 Se rompe la barrera Y entonces Mira Mira lo que sucede La ley En el Reino Unido Que es donde da la apertura Hacia los demás Empieza a decir Que cosa Si había un convenio Tenían que ser dos adultos Era un convenio Entre dos A tener relaciones sexuales Dos personas del mismo sexo En los privados Ya no es un delito O sea Increíblemente Yo le hago esta pregunta A los jóvenes Para la comunidad gay Para todo eso Aplaudieron Y creyeron que fue un triunfo Pero yo hago una pregunta Ok La ley En realidad Legalizó El aspecto moral También Esa es la pregunta Muy importante O sea De vera Legalizó O sea Le dio apertura O sea Cuando las personas De vera Estamos pensando Y estamos viendo O sea Solo imaginarnos Tengo un tema Que estamos hablando Por eso digo Es muy controversial Dos personas Están teniendo O sea Nos estamos imaginando Y se oye raro esto A dos personas Del mismo Del mismo Porque a mi me cuesta Soy honesto A mi me cuesta entenderlo Yo hasta la vez Es bien complicado Para mi Así que yo no hablo De una perspectiva De decir Que estoy encima De los demás Y todo eso Estoy tratando de hablar De una perspectiva De lo que yo entiendo Pero a la misma vez Defender Lo que Bueno no defender Sino lo que yo he aprendido Es el plan original de Dios De Dios Verdad Dentro de este aspecto Entonces Ok Que fue lo que pasó Que fue lo que pasó En esa ley Simplemente Verdad Le quitaron la penalización Verdad Eso fue todo Pero ahora el punto es Solo porque ahora Eso ya no me lleva A una cárcel Verdad El tener relaciones Verdad Porque ya no me lleva A una cárcel Entonces que ahora Eso venció Primadamente no es delito Sí Entonces Pero yo te digo Venció los códigos morales De verdad De vención O sea Podemos La comunidad El resto Verdad Y los que nos llaman A nosotros Pues heterosexuales Debera coincidir Y poder ver Esa relación entre ellos Y sentir Ah no Eso es normal Pero ante la sociedad Fue algo tremendo También Fue un atropello Contra la sociedad En sí Contra la familia Bueno algo Pero algo muy importante Que tenemos que ver Es ese aspecto Que por ejemplo En los últimos tiempos Algo que a mí me ha sorprendido Es Muchos se juntan Hoy en día Hablemos Tal vez no es parte del tema Pero mira que interesante A mí me asusta esto Que por ejemplo En Nicaragua No le ha dado la apertura Verdad Y yo soy un neto A la apertura Al casamiento En personas Del mismo Del mismo Mira que interesante Ya se nos está acercando Cada vez más Pero me llama la atención esto Y es el punto El matrimonio fue creado por Dios No por una sociedad Empecemos por ahí Y yo me pregunto en esto Los que O sea Los muchachos y las muchachas Sí Los muchachos Lo que es más Si ahora Aún Aún Cuando vos Si vos te casaras por lo civil Cuando vos te lees El abogado Te lees Muchos principios Que están ahí Lo único que creo Que soy diferente Es que bajo las leyes De la república De Nicaragua Blah, blah, blah Ustedes Pero el resto Exacto Lo encuentran en la biblia Porque Porque a una sociedad Históricamente Reconoce que el matrimonio Viene parte de Dios Pero oye Algo ridículo está pasando Y cuáles son ridículos Los muchachos y las muchachas Se juntan Eso es todo Y les decía Oye Porque yo en las consejerías Todo eso Trato de enseñarles Que ok Busquen cómo casarse Todo lo que Pero no lo quieren Y me sorprende esto Las muchachas Le tienen miedo a casarse Los varones también Y estoy aquí y allá Sin embargo La comunidad gay Férralmente En los últimos 20 años Te puedo decir Ha estado peleando Y está en las calles Porque se le dé un derecho O sea Un derecho Porque yo digo ¿Por qué ¿Por qué lo llamas Un derecho? O sea ¿Por qué es A un ¿Por qué Tienes que hacerlo Bajo un gobierno Lo que sea? Está bien Porque tenemos que Respetar las leyes Pero yo quiero que Vayamos más allá Derecho de la familia Pero a eso es lo que quiero ir El punto está esto ¿Y qué hay de Dios? Porque estás dejando a Dios Sí Estás abandonando a Dios ¿Qué es lo que Él tiene que decirte? Mira Esta es la segunda vez Que me invita Y yo te voy a seguir Insistiendo en esto Gustavo El problema Del ser humano Hoy en día Es que Es que dejamos A Dios a un lado Y lo que Él Es lo que Él tiene que decir Y entonces Y cuando Él habla Tenemos otro problema Queremos interpretar A la manera De lo que Nos conviene Hacer nuestra Biblia Lo que Porque no queremos De veras Escuchar las palabras Que Él Hacer nuestra escritura A nuestro antojo Y quitar los versículos Que no nos conviene Que no lo Digamos Que no Que nos están golpeando Entonces Cuando nosotros Nos miramos De esa manera Gustavo Nos damos cuenta De algo muy importante Y por eso Quiero que vayamos Planteando ya Las bases Porque ya se nos hizo La mitad del tiempo Ahorita Y mira que interesante Esto Y es la base Hay dos aspectos Para tratar El aspecto De la homosexualidad Estamos hablando Vuelvo a hacer Del ser y hacer Hay Hay jóvenes Porque yo los he visto Y todo eso Que me atrevo a decir esto Que son afeminados Pero el punto Está en esto Vamos a diferenciar Como lo dice Pablo Porque menciona Las dos partes Pero estoy seguro También que esos jóvenes No han tenido Relaciones sexuales Me explico Entonces Aquí donde voy a empezar A ver Y yo creo Que el término El término Homosexual ¿Verdad? El término Homosexual Es muy diferente Al que nosotros Estamos O sea El que dice la Biblia Que el que nosotros Estamos interpretando Hoy en día Vamos a hacer una pausa Para que luego sigamos ¿Verdad? Porque el tiempo Es que cortito Hermana Así es Gloria Yo tengo un amor Que es puro Y muy sincero Yo tengo un amor Que es tan fiel Liberidadero Y por su nombre Se llama Jesús Que bueno